El pueblo nicaragüense también participó en estas festividades del 50 aniversario de fundación del Teatro Nacional Rubén Darío y a propósito del nacimiento del Príncipe de las Letras Castellanas en su 153 aniversario, con unas presentaciones artísticas donde vinieron muchas danzas a nivel nacional. Bueno, que ha sido una dicha para el pueblo nicaragüense tener este teatro tan elegante que en pocos países dicen que es uno de los mejores. Claro, y celebramos el teatro y celebramos a nuestro puente Rubén Darío. Estoy bien orgullosa de que la niña sea una de las bailarinas que esté ahí en el aniversario del teatro, a los 50 años. Un gran privilegio es que la niña esté ahí en el escenario. Que sigamos adelante apoyando siempre el talento. Es tan grandioso, ¿verdad? Que jamás en mi vida había visto esta cosa tan linda que hoy la tenemos. Nosotros los ancianos, ¿verdad? Es un gozo para nosotros. Si no me gustara, no estuviera aquí. Esto me encanta y yo no me lo pierdo nunca que haya invitaciones. Una parte de su patria que la sienta en todo mi vida. Sus 50 años, sino que vamos a estar celebrando todo el año 2020 con múltiples presentaciones de grandes artistas aquí en el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias! Con imágenes de Eduardo Sandovales se informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!